Voy a hablar de resonancia de encéfalo y angioresonancia. Cada vez que recibimos a un paciente necesitamos hacer un territorio previo. Significa que le vamos a preguntar si tuve alguna cirugía con prótesis metálica. Ahora, si le vamos a explicar cómo va a ser el estudio, que si es un resonador cerrado, cómo va a estar ubicado. Si es un resonador abierto, que es más tolerante. Algunos pacientes tienen claustrofobia, así que los resonadores cerrados los toleran muy poco. De todas maneras, hay pacientes que tampoco toleran un resonador abierto. Así que cuando pasa esto, le mostramos primero el equipo, probamos a ver si lo tolera y después se sigue con el estudio. Ante la duda, muchas veces vienen con cirugías donde se han implantado alguna prótesis y no saben qué tipo de prótesis es. Generalmente se le pide el certificado de implante. El certificado de implante le indica qué tipo de prótesis, qué tipo de material tiene implantado. Entonces, dependiendo del tipo de material, nosotros vamos a saber si es ferromagnético. Si es ferromagnético, está contraindicado que el paciente ingrese a la sala. Pero, en ocasiones, ese certificado no lo tienen a mano, lo pierden. Y si vamos a hacer una resonancia de encéfalo y el paciente nos dice que en algún momento tomó una cirugía de cerebro y no sabe qué tipo, con seguridad, qué tipo de cirugía le han realizado, nos queda la posibilidad de hacer una placa de cráneo. Generalmente lo hacemos en la placa de cráneo de perfil y vemos si hay alguna prótesis metálica. Es muy común que los pacientes embolizados se demuestren con una placa de cráneo si tiene dicha cirugía. La embolización utiliza un material metálico. Esto quizás no sea ferromagnético, pero como va a estar dentro de una arteria, que actúa como un tapón de una arteria, va a estar en movimiento y no es bueno que una estructura metálica esté en movimiento durante un estudio dentro de una arteria. De todas maneras, más allá de eso, provoca artefacto cualquier estructura metálica que tengan cercanías de la estructura que se va a estudiar. Necesitamos saber el diagnóstico. De acuerdo al diagnóstico, vamos a saber qué tipo de protocolo usar, qué tipo de estudio utilizar, si agregar o sacar algunas secuencias. Con respecto a la preparación del paciente, recuerden que más allá de todo lo metálico, todo lo que sea ropa sintética no tiene que entrar a la sala. Así que se le provee de una bata y ingresa sin ninguna ropa sintética, como por ejemplo el acetato. Con respecto a la ubicación del paciente, recuerden que si es un resonador abierto, mínimo 40 minutos. Y está comprobado que a los 15 minutos ya el paciente, si no está bien ubicado, empieza a moverse. Así que si vamos a hacer una resonancia de cráneo, lo más conveniente sería que debajo de las rodillas se coloque un almohadón y quede de manera horizontal la columna y pueda quedarse los 20 minutos o los 40 minutos sin moverse. Así que lo ideal es acomodar correctamente de manera cómoda al paciente. La orden médica. La orden médica es imprescindible. No podemos hacer un estudio si no tenemos la orden médica que nos indica qué tipo de práctica hay que realizar y qué tipo de... y qué teoría clínica y diagnóstico tiene. Y por último, es elegir el protocolo adecuado. Después vamos a ver con respecto a los protocolos cuáles son las secuencias que están primero y por qué. ¿Por qué siempre están esas secuencias? Bueno, acá vemos una imagen de un resonador cerrado. Recuerden que con respecto a la camilla, la diferencia es que el resonador abierto de la camilla siempre tiene la misma altura. El resonador cerrado tiene la posibilidad de ir casi casi hasta atrás del piso. En caso de que vengan una silla de ruedas o una camilla que se sube la camilla del resonador hasta la altura de la camilla de traslado. Observen en la imagen cómo el paciente tiene los almodones bajo la rodilla y queda de manera horizontal la columna. Recuerden que si es un resonador abierto o cerrado, el paciente tiene que estar tapado por el aire acondicionado. Ahí vemos el técnico colocando la bobina. La misma imagen de una resonancia de cerebro con la bobina colocada y el intercomunicador y los protectores auditivos. Ahí en la consola muestra, esta es una consola de un resonador donde muestra a la izquierda, muestra a la izquierda nuestra, muestra un protocolo básico. Que tiene tres axiales, T2, Fler, el T1, el coronal Fler y el sagital T2. Siempre vamos a tener que el T2 y el Fler van primero. ¿Por qué? Porque son secuencias muy susceptibles al movimiento. Significa que en el mínimo movimiento hay distorsión de la imagen. Significa que, observen acá abajo. Acá un ejemplo, la que está pintada en negro se desagita el T2. Se desagita el T2 tarda 4 minutos 29. Significa que si este T2 a mí me sale movido, tengo que repetirlo. Por más que un segundo se mueva, todas las imágenes salen mal, con ruido o con artefacto. Salen distorsionadas las imágenes. Significa que sería 4 minutos más. Acá tenemos una imagen mostrando el localizador. ¿Qué sería el localizador? El localizador es la imagen previa que nos permite planificar los distintos planos. Dependiendo del equipo nos tira 5 o 7 imágenes de cada plano. Serán 5 axiales, 5 sagitales y 5 coronales. En tomografía se llama toporama o escambio. En resonancia se llama localizador. Observen cuál es la utilidad del localizador. Según el protocolo de encéfalo, dice que los planos son paralelos al cuerpo calloso. ¿Qué parte del cuerpo calloso? A la rodilla y al rodete del cuerpo calloso. O sea que yo necesito sí o sí tener una vista panorámica del cuerpo calloso para saber cómo va el plano. La única imagen que me muestra una vista panorámica del cuerpo calloso es un sagital. Entonces con un localizador sagital planifico los cortes axiales de abajo hacia arriba. Esa es la utilidad del localizador. Utilizar referencias para planificar los cortes. Entonces acá vemos cómo... Perdón, las partes del cuerpo calloso con el pico, rodilla, cuerpo y rodete. Este es el plano que sigue paralelo al cuerpo calloso. La única imagen que te muestra una vista panorámica es el sagital. Ahí tenemos el cuerpo calloso. Este sería el plano. Si yo tengo que hacer un plano axial neto sería bien horizontal. Pero acá está angulado. ¿Por qué? Y porque sigue el plano de la rodilla y el rodete del cuerpo calloso. O sea que yo el paquete lo puedo angular buscando que me quede paralelo al cuerpo calloso. Eso sería un plano axial. Ahora, el plano coronal, recuerden, todo plano coronal es perpendicular a un axial en cualquier parte del cuerpo. Entonces sería el plano coronal a 90 grados con respecto a esto. Y me quedaría así. De todas maneras, el protocolo de un plano coronal dice que es paralelo a la parte posterior del tronco. Y justo coincide con los 90 grados con respecto a este plano que ubicamos. Siempre es a 90 grados con respecto al axial. Y acá tenemos los localizadores. Y yo digo, con un localizador sagital planifico los axiales. Con un localizador coronal, perdón, con un localizador sagital, este plano es un sagital. Planifico los coronales, planifico los sagitales de derecha a izquierda, el coronal de anterior hacia posterior y el axial de abajo hacia arriba. Con respecto al ángel del cerebro, recuerden que están un poco limitados los estudios del ángel porque no nos puede dar una información de toda la parte arterial o venosa. Dependiendo de la patología, o le hago una resonancia o le hago una tomografía. Y ahora vamos a ver qué información nos aporta la angio, en este caso un ángel arterial o un ángel venosa. Esto sería lo real. Esto es el polígono de Willi. Serían las arterias que irrigan al cerebro. Serían las dos arterias vertebrales que sean astomosan, ingresan al agujero magno y forman la arteria vacilar. La arteria vacilar da dos ramas, que son las ramas terminales cerebrales posterior, derecha e izquierda. Eso sería el trabajo final de la arteria vacilar. Luego, por el agujero carotidio, ingresa la carotidia interna, transcurre por el peñasco. Cuando llega a la altura de la silla turca, hace una curva hacia los laterales y se va a continuar con la arteria cerebral media. Pero a su vez, la carotidia interna va a dar dos ramas, que serían una hacia anterior y otra hacia posterior. Hacia anterior da la cerebral anterior. Hacia posterior da la comunicante posterior. Y después, rama de las cerebrales anterior serían las comunicantes. Las no, porque es una sola, la comunicante anterior. La comunicante anterior no es rama de la cerebral, no es rama de la carotidia interna. La comunicante anterior es rama de la cerebral anterior. Entonces, ¿cuáles son las tres ramas de la carotidia interna que terminan de cerrar el polígono de Willis? Cerebral media, comunicante posterior y cerebral anterior. La comunicante anterior es rama de la cerebral anterior, no de la carotidia interna. Acá tenemos una angiovenosa, donde nos va a mostrar el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, que va de la parte anterior del cuerpo calloso a la parte posterior. Después, la unión de la vena de galeno con el seno longitudinal inferior, van a formar el seno recto que termina desaguando en la prensa aerófilo. En la prensa aerófilo también va a desaguar hacia inferior el seno occipital. Esos son los tres senos que desaguan en la prensa aerófilo o la confluencia de los senos. Sería el seno longitudinal inferior, el superior y el occipital. ¿Qué seno nacen? El seno lateral, que el seno lateral va a tener un trayecto transversal, con el mismo nombre, seno transverso, y uno que hace como una curva que se llama senosimoideo. El senosimoideo, una vez que deja la base de endocráneo, pasando por el agujero rasgado posterior, cambia de nombre. Vena yugular interna. O sea que, la base del agujero rasgado posterior, desde exocráneo, es el comienzo de la vena yugular interna. Y acá tenemos la utilidad de un angio de cerebro. Recuerden que lo único que te permite visualizar un angio es la dirección de flujo y la interrupción, nada más. Lo que no te permite es ver la calidad de la pared, el flujo distal, cuando uno habla de flujo distal, significa los capilares. Los flujos, los capilares, las partes más, de menor calibre de una arteria. Eso no te permite ver la resonancia. Y tampoco observa calcio. Estas tres anomalías de la arteria se puede visualizar en tomografía. Por eso yo les decía a ustedes que, dependiendo de la patología, vamos a ver si sirve o no, qué nos aporta el angio. No tiene sentido hacer un angio si quiero ver calcio, si quiero ver las paredes. Para eso está la tomografía. Ahora, así se planifica un angio de cerebro. De base de cráneo hasta la parte superior del cuerpo calloso. Yo tengo que incluir las arterias pericallosas. Las arterias pericallosas son ramas de la cerebral anterior. Por eso termina por encima del cuerpo calloso. De la base de cráneo del bulo, porque yo tengo que ver las vertebrales, hasta las pericallosas. Hace un volumen. O sea, cuando uno habla de volumen, significa que hace cortes muy, pero muy finos. En axial. Termina de hacer todos los cortes, todo el barrido, de abajo hacia arriba, en volumen. Y después hace la unificación de todos los cortes. Y me queda esto. El equipo solo unifica todos los cortes que hizo y logramos eso. Después lo que hace el técnico, lo edita. Va sacando las partes que molestan. Así como uno hace con el pine. Hace similar a eso. Va sacando la parte que hizo ruido, la parte más periférica. Y lo puede rotar. Para un lado, para otro, para el lado que quiera. Entonces yo puedo ver el polígono de arriba, de abajo, de derecha y izquierda. De anterior o de posterior. Con respecto a la angiovenosa. Es casi, casi similar. Lo que hace el equipo. La única diferencia es que los cortes son de anterior hacia posterior. Hace un volumen. Recuerden que el seno comienza en la parte anterior y termina en la parte posterior. O sea que barre todo el recorrido de anterior hacia posterior. Unifica todos los cortes. Y logramos esto. Esto sería una vista superior de los senos venosos. Acá tenemos una vista posterior de los senos venosos. Y acá tenemos una vista sagital. Donde tengo el seno venoso longitudinal superior. La prensa erófilo. El seno recto. El seno transverso. Y el simoideo. Y acá, bueno, faltaría limpiar un poquito acá. Para dar una buena presentación. Eso es lo que nosotros logramos. Otra vista de los senos venosos. Recuerden la diferencia. Los senos venosos son periféricos. El polígono de Willi es central. Aparte la anatomía es totalmente distinta. Así que no hay manera de confundir un angio venosa y un angio arterial. Por anatomía es imposible que nosotros nos confundamos con un polígono de Willi y con los senos venosos. Bueno, acá está lo que está haciendo los cortes. Ionifica y hace todo. En algunos lugares los planos también lo hacen en sagital. Dependiendo de cómo esté armado el protocolo lo hacen en sagital, el barrido. Unifican todos los cortes y también logran eso. Bueno, acá tenemos un angio arterial mostrando las partes. Lo que faltó acá, para mi gusto, es limpiar un poquito más. Esto gris que está acá, como si uno tiene la posibilidad de girarlo para un lado y para otro. Y esto que está acá, se limpia y queda solamente la parte blanca. Ahí tenemos una vista del polígono Willi, pero en derecho o izquierda. Otra imagen más de los senos venosos. El superior, la prenserófilo, el recto, el transverso, el simoideo y la vena yugular interna. Otra más, en oblicua. Bueno, acá vemos otras venas que son importantes con la vena de la B. Creo que no la he nombrado. Ya vemos acá el seno transverso y el seno simoideo. Otra imagen más, mostrando desde arriba los senos venosos. Hay una vista bien panorámica, es el perfecto el seno transverso y el seno simoideo. Bien, con respecto a la aneurisma, se puede ver perfectamente una aneurisma sin contraste. Observen acá. En un axial T2, donde yo puedo visualizar el líquido blanco, y recuerden, por la cisterna de Silvio transcurre la arteria cerebral media. Y las arterias en T1 y T2 son hipointensas porque tienen vacío de flujo. O sea que utilizo como contraste lo blanco del líquido para resaltar lo hipointenso del vaso. En este caso veo un abultamiento, una dilatación. En este caso de la arteria cerebral media derecha, que sería una aneurisma. O sea que sin contraste puedo visualizar una aneurisma, cosa que en tomografía no la puedo visualizar. Si no tengo contraste en tomografía, no puedo ver una aneurisma. Acá lo mismo, la aneurisma, en este caso del lado izquierdo. Pero siempre, como ven, utilizando un T2. Bueno, acá vemos la aneurisma, que es la dilatación, dilatación de una arteria. Recuerden que, caso contrario, en una vena, cuando se dilata, se llama várice. En las venas son várices, en las arterias son aneurisma. ¿Sí? Dilatación de las paredes. De la... De la... Generalmente hay una... La pared más interna, la íntima, la que se dilata. Cuando tenemos una dilatación, en este caso, en algunas estructuras del polígono willy, como la carotida interna o la cerebral media, lo que se trata acá es de hacer una embolización. O a veces está dilatado, o en ocasiones, esta dilatación se rompe y está sangrando. Cuando sangra, se produce la hemorragia subaranoidea. O sea que, como la arteria cerebral media transcurre por el valle silviano, o la cisura de silvio, y por ahí transcurre el líquido cefalorraquidio, por ahí mismo vamos a tener sangre. Entonces, la embolización sirve para evitar que se rompa, o si está sangrando, para tapar el sangrado. Y ahí tenemos el coil. El coil es el tapón que se utiliza para embolizar. Este tapón metálico lo que hace, tapa o evita que esta dilatación se rompa. Pero esto es metálico. A través de un cateterismo, llega por la arteria hasta la dilatación. Esto se hace con... Hemodinamia. Con arteriografía, con contraste, se llega hasta la dilatación. Y a través del mismo cateter, embolizan y desplazan el material sobre la dilatación para tapar o evitar que se rompa. El tema es que esto es de metal y esto es una de las contraindicaciones para realizar una resonancia de encéfalo.